Un aula del Instituto Tuvalcain de Tarazona se ha transformado un año más en un mercadillo de libros de texto usados, donde familias vendedoras y familias compradoras han llevado a cabo un intercambio satisfactorio para ambas partes. Una locura, la verdad es que sí, este mercadillo ha sido un exitazo, ha sido también por el cambio de la ley, entonces se aplazó de la venta de julio para septiembre los de los cursos de primero, tercero y primero de bachiller. Entonces ya veis, y luego, pues claro, es que es un beneficio muy grande para las familias, tanto el que lo vende como el que se beneficia al comprarlo por un precio módico. Este año ha habido mucha incertidumbre entre las familias porque hasta hace pocos días se desconocían los libros escogidos en varios cursos. Ha sido un poco por eso, ya ves cómo está hoy la cosa, porque hasta última hora no se sabía si cambiaban o no. Y por suerte, pues no han cambiado. También hay un poco el problema con las editoriales, que claro, no quieren volver a hacer libros de los antiguos, entonces por eso mismo intentamos que los consigan entre ellos. El ahorro es considerable, ya que en el mercadillo los precios bajan mucho en comparación con los libros nuevos. El precio en librería, la verdad que hace ya que ni lo miramos, pero imagínate, a lo mejor, por ejemplo, te voy a poner un tomo de bachiller, puede ser treinta y tantos euros, el lote de los tres pequeños de mochilas ligeras puede ser, te voy a decir, treinta y tantos, también cuarenta, o sea. El AMPA se encarga de organizar la iniciativa, pero también de asesorar y resolver dudas, así como de vender el fondo de libros que posee la asociación. El AMPA lo único que hacemos es unir un poco a las familias y hacer de mediadores. Entonces, ni vendemos, no podemos ni valorar, nada. Ellos son los que se encargan, ponen su precio y si le interesa, el comprador lo compra y si no, nada. Es lo único que podemos ir a ayudar un poco, pues viendo el libro si coincide, si va a ser el que va a llevar este curso, etc. También contamos con la colaboración del equipo directivo que nos ofrece las aulas, nos anticipa los libros de texto que van a llevar, etc. Bueno, y cualquier duda que tengamos están dispuestos a colaborar. Y luego tenéis un fondo, me decías. Sí, teníamos un fondo que donó el centro hace tiempo, son mayormente educación física, y si no los consiguen mediante las familias, pues el AMPA, por un precio simbólico, cinco euros por algo, por decir que se pide algo, vamos. Hace ya tres años que comenzó a realizarse este mercadillo de libros de texto en el Instituto, iniciativa que desde el primer momento ha gozado de una gran acogida entre los turiasonenses. Y la verdad que siempre ha tenido éxito, mucho éxito. La gente lo reclama, además lo anunciamos por vuestros medios, por radio, con carteles, y sí, ya lo veis, vosotras lo habéis visto. Ya con los libros adquiridos, los alumnos del Instituto empiezan a ver más cerca el regreso a clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!